El señor ha puesto todo a su conveniencia Pero mi hijo se queda conmigo Y lo protejo yo ¿De qué huyes? ¿Mataste al papá de Emiliana? Aurelio está listo Pues que empiece la cacería Maratón El Señor de los Cielos Quinta temporada Este domingo, 7 de la noche En el Film de U